La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, propuso no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales, a través de un oficio derivado del juicio de amparo que interpuso el hermano mayor de López Obrador, para que se resuelva su caso, el agente del Ministerio Público de la Federación, Héctor Sánchez Aldívar, titular del Núcleo E de la Fiscalía Especializada, notificó al juez séptimo de amparo que existe un proyecto en el que se plantea no proceder penalmente contra Pío López Obrador y la reserva de la averiguación previa. Sánchez Aldívar reportó que se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para conocer de la determinación, toda vez que es la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales la que podrá resolver en definitiva los dictámenes de incompetencia, no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!